Bueno, se encuentran dos amigos y uno le dice, mira, tú sabes que yo tengo un perro que es alemán. Se le queda viendo al otro y le dice, bueno, yo tengo un perro que es brasilero. Le dice el otro, ¿y cómo sabes tú que tu perro es brasilero? A ver, le dice, míralo.